El señor defensor del pueblo, doctor Carlos Alfonso Negri Mosquera, lamenta y rechaza el hecho violento ocurrido el día de ayer en la vereda El Tandil, corremiento llorente del municipio de Tumaco. Y el defensor del pueblo ha pedido que una misión humanitaria de la entidad se desplace a Tumaco a efecto de verificar las circunstancias que generaron este hecho violento contra personas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Por tal razón, un equipo de la defensoría del pueblo, encabezado por el vice defensor del pueblo, se encuentra en esa ciudad a efecto de verificar los hechos, brindar acompañamiento a las comunidades, brindar una representación judicial y orientación a las víctimas para que reciban la ayuda humanitaria, para que reciban la ayuda y la asistencia en aspectos médicos y también para que tengan la protección del Estado. En ese sentido, hemos tenido información que al Instituto de Medicina Legal del municipio de Tumaco han ingresado cinco cuerpos de las víctimas de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil y también tenemos registro que en el hospital San Andrés de Tumaco fueron atendidos 18 heridos que resultaron afectados por esa circunstancia. El señor defensor del pueblo, a partir de la valoración y el informe de esta comisión, va a convocar una mesa interinstitucional con el señor fiscal general de la Nación y el procurador general de la Nación a efecto de que se tomen las medidas adecuadas y correspondientes para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades del caso. El papel y la misión del equipo defensorial que se encuentra en Tumaco es lograr establecer claridades sobre las circunstancias que generaron la muerte violenta de estas personas de la zona del Consejo Comunitario de Alto Migre y Frontera.